Bueno, hoy vamos a tener nuevamente una noche para disfrutar. Vamos a ir descubriendo los intérpretes a medida que los vamos a ir presentando. Han sido anunciados durante la semana, pero más lindo ir sorprendiendo, ir sorprendiendo, ir sorprendiendo. Y, por ejemplo, tengo cosas gratas de gente que llama, han saludado hasta por el Internet, estos aparatos nuevos que aparecen ahora, estamos conectados con todo el mundo. Hemos recibido mensajes de distintas partes del mundo, de argentinos que andan por el mundo, y que les ha llegado la señal. Entonces eso es muy lindo. Recién, por ejemplo, Jaime Torres decía que se había dispuesto a ver el programa desde Jujuy porque está preparando el Tantanacu para los niños, para octubre. Y la semana que viene va a venir, pero con un montón de gente de Jujuy para hacer el recital en este programa. Todas esas cosas son para nosotros una alegría. ¡Y un Luis! ¿Qué pasa? Acá estoy. Eh, no, pero después, después tiene que ser... No, no sé, porque... ¿Eh? Lo que hoy tenga que estar venido la... ¿Qué? Anda, la mujer del yerno mío. ¿Ahí está? Bueno, la mujer del yerno suyo es de su hija. Bueno, yo quiero que pase una receta. No, no, pero no, no. Ahora, déjeme que yo estoy haciendo la presentación del programa. ¿Sabes lo que pasa? Yo le puedo... No quiero un cafecito. No, no, está bien. Ya que está... Escúcheme, ¿para qué lado? Una ginebra le traigo. No, 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 ginebra no. Doña Jovita, vaya, avísele a Oviedo que se prepare para cantar. Yo le voy a contar una cosita a mí. ¿A ver dónde está Oviedo? Allá, allá, allá. Doña Jovita, ¿sabes que podríamos hacer un arrocito, un churrasco, un churrasco? Yo le traigo. No, no, ¿sabes qué pasa? Es precisamente ese humo que se ve, es de Arguiñano, está cocinando por ahí atrás, así que más humo no. Vaya, avísele a Oviedo que se prepare que va a cantar. No, pero vaya, 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 después, después, por lo menos ya la gente sabe que vino porque el otro día se le rompió el sulqui. Vaya, 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 vaya. Vaya, vaya, vaya. Bueno, ahorita ya lo que estábamos. Este, a esta edad se ponen traviesas como los chicos. Y había un papá, un papá que le decía al chico, vení para acá. Este es eso. Los papás ahora son más modernos y no le pegan, pero los sermonean. Yo quiero que me prestés atención a lo que te voy a decir. Vos todo el día con la bicicleta, que las patinetas, que las cosas, ¿y el estudio para cuándo? ¿Eh? Te estoy hablando, ¿para cuándo? Ah, sí, claro, movimiento de hombro. ¿Eh? ¿Por qué no aprende de tu hermano? ¿Eh? Tu hermano tiene tiempo para todo. Tiene tiempo para jugar, tiene tiempo para estudiar, tiene tiempo para los amigos. Aprende de él. Él no se pierde de nada. Va al fútbol, pero estudia. Cuando se pone a estudiar, estudia. Y él, aprende de él. Y lo peor que le puede hacer a un chico, ¿viste? Ponerle de ejemplo al hermano que es bueno. Aprende de él. Es aplicado. Lo que se propone lo hace. ¿Eh? Y vos sos un vago, sos un vago. ¿Eh? Y tu hermano dijo que iba a ser el primero del grado, y es el primero del grado. Dijo que iba a ser abanderado, abanderado. Dijo que va a ser abogado, y estoy seguro que va a ser abogado. Y dijo que va a llegar a ser presidente de la nación, y estoy seguro que va a llegar a ser presidente de la nación. ¿Y vos qué vas a hacer? Y si, hermano, el presidente. Yo la voy a cubrir. Yo la voy a cubrir. Bueno, este cuento tiene algunos años, pero a mí me gusta contarlo porque pinta un poco situaciones que en los pueblos se van perdiendo, los pueblos se van sumando a lo vertiginoso del progreso, y aquella cosa lugareña, la cosa íntima, la sencillez de los transportes que son de campo, el sulqui. Algunos lados quedan todavía, pero se van perdiendo, ya no los dejan entrar a los pueblos. Tracción a sangre, dice, prohibido tracción a sangre, habrán visto los letreros. Entonces la gente que tiene un sulquisito anda por ahí por las orillas, y hay un dicho, dice, despacito y por la orilla como sulqui sin patente. ¿No? Bueno, este, vamos a ponerle un nombre. Vamos a ponerle que este se llamaba Don Heraclio. Ranchito a dos aguas tenía. Tenía una familia tipo, ¿no es cierto? Cinco, seis hijos. Al odiante, hoy son dos nomás, uno a veces. Y yo le digo, familia tipo de hace diez, quince años para acá, porque antes eran de doce para arriba, y si alguien plantaba en los doce ya había comentarios, parece que el viejo aflojaba. Entonces, al decirle rancho con techo a dos aguas, quiere decir que la gente solía elegir para un lado el naciente y para el otro lado el poniente. Y usted dirá, ¿por qué? Porque a la mañana tomaba sombra de este lado, tomaba mate de este lado, con la sombra de acá, y a la tarde se corrían para acá. Pero cuando es verano, verano, el solcito, viste, que se demora en pasar para allá. Y usted no sabe lo que son los calores en las zonas nuestras, Chaco, Corriente, Formosa, Santiago del Estero y más al norte, ¿no? Pero yo le hablo de lo que más conozco. Entonces, lugares que se compraba el agua para tomar, Don Heraclio descabezaba una siesta y salía al lado que tiraba sombra. Y tenía un banco, de esos largos, y los pegaba a la pared y se tiraba bien pegado a la pared, sacaba los pies y los ponía arriba de la alpargata y regaba un poco para que si corría un poco de fresco se refrescara más la brisa con la tierra mojada. Y ahí estaba, pegado a la pared porque la sombra no era mucha. La mujer que sale por aquel lado con el sulqui le dice, Cheraclio, me voy con la Manuela, a lo de la comagre, para ver que le corte el empacho, que está re empachada esta chica. ¿Escuchaste, Che? Sí, te escuché. ¿Y qué te dije? Que te vas a lo de la comagre para cortarle el empacho a la Manuela. Ahí lo dejé acostado al más chico. Mirá que voy a lo de la comagre, te lo dejé acostado al más chico, si llora, cámbialo. ¿Me escuchaste, Che? Sí. ¿Y qué te dije? Que te vas a lo de la comagre y que dejaste al chico ahí durmiendo. ¿Y qué más? Que si llora que lo cambie. Bueno, me voy, ¿eh? Buen andad. Y se fue. Cuatro, cinco, seis kilómetros en sulqui. Costumbre que también se va perdiendo, pero en algunos lados todavía quedan. La hijadita de la que cortaba el empacho era la Manuela. Así que medio se tiró del sulqui para decirle la bendición, madrina. Y le suelen hacer una crucecita en la frente o le ponen la mano en la mollera y le dicen que Dios la haga una santa, mija. ¿No? Y ahí no haya labios. ¡Ay, pero tienen las orejas transparentes! ¡Esta criatura está reempachada! Y fueron para adentro. Ustedes saben cómo. Hay dos maneras de cortar el empacho. Una con la cinta que... No se hagan los distraídos porque la mayoría sabe. Y la otra es la pellizcada. Dicen que te hacen sonar el cuero y es como que destrancan algo. Yo creo más en eso. ¡Trac! Y la metieron boca abajo a la... a la Manuela y... Tráigame talco, hijo. Y ahí viene. Y la usaron medio como de... No sé, de pupitre porque estaban ahí con el coso y le entra una dala a la sin hueso. Hacia mucho no se veían las comadres y las comadres, ¿viste? Tienen para contarse entero. ¿Ustedes lo de las... ¡Oh! Y se demoró en volver. ¿Cuándo volvió? Volvió ya era tarde. Herácleo, ¿ya volví? Ya te vi. Estaba reempachada la Manuela, che. ¿Me oíste? Sí. ¿Qué te dije? Estaba reempachada la Manuela. Te mandó saludos tu comadre. Gracias. ¿Me escuchaste? Te estoy dando las gracias. ¿Lloró el más chico? No va a llorar. ¿Y lo cambiaste? Sí, a los Ramírez por dos bolsas de papa y dos chanas. Ya volvieron, que dios, que dios, que dios. Ocurre que... Doña Jovita... me hace el faltazo jueves por medio. Entonces me tira todo el... este... el cargo del humor a mí. Trabaje usted. Y como es una dama... Así que les voy a contar un cuento que... tiene una historia. Yo estaba por salir para el Teatro Solís en Montevideo, República Oriental del Uruguay. Ya me iba... Dice, lo llaman por teléfono. Dice... Yo le iba a decir que no está, pero... Y... Le digo, pásenme. El que me... el que me llama por teléfono era un no vidente. Dice, mire, yo le quiero agradecer, dice, la alegría que usted me da. Y me estoy yendo yo para... para el teatro. No a verlo, pero sí a escucharlo. Y le quiero contar una historia que no le va a llevar más de un minuto y medio. Y me hizo la síntesis de una historia. Entonces después yo la quise contar. La agrandé, la armé, porque tenía que hacerle un homenaje a la alegría de vivir, aún con los inconvenientes que nos presenta la vida. Que era este hombre. Tomarse el tiempo para llamar por teléfono, ubicarme en qué hotel estaba, para contarme una historia. Y estas son las cosas gratas que uno puede contar. Como la amistad. Hoy en la... entre el público tengo un amigo, un compañero de trabajo, que es el turquito Buzahid, al que yo quiero mucho, que era el mecánico de la estación de la Andresina, y que ha venido a verme, porque ha andado filmando, porque es muy artista. Pará la oreja esta, porque este es un cuento... Dicen que iban a venir al Uruguay para una charla, un físico nuclear. La charla iba a ser para físicos también, pero del mundo de habla hispana, y con algunos observadores de otros países, de otras lenguas, pero con traductores. Pero, concretamente, y el que venía era un alemán, un tal Erich von Van Grundelheim, no sé si sería alemán. Se iba a hacer, también en el Teatro Central de Montevideo, en el Teatro Solís, la conferencia esta. La conferencia creo que se llamaba La energía nuclear en tiempos pacíficos y hizo uso para la comunidad, una cosa así. Y el disertador iba a ser este Van Grundelheim. Mandó ya un fax de que en el aeropuerto lo esperase un remis que supiera tres lenguas, alemán, castellano e inglés, porque los físicos comúnmente se manejan en inglés, aunque el origen de este era alemán. Quería hablar que fuera, el remisero fuera un tipo de este nivel. Y lo encontraron, el Oscar, Oscar Martín. Porque allá no le dicen Oscar como acá, el Oscar, allá le meten el acento en otro lado. Tipo despiertísimo, además muy culto, y con un auto de aquellos alemanes que ya saben, ustedes de la estrellita, lo estaba esperando. Cuando llega, directamente al auto, va a le dar la mano, dice Eric Van Grundelheim, encantado, Oscar Martínez. Dice, mira, usted va a tener que estar destinado a mí todos estos días. Yo voy a estar para cinco días de ahí. Pero pasa que nosotros, los físicos nucleares, vamos a hacer conferencias de un país a otro país, venimos en avión, vamos al hotel, hacemos conferencias, otra vez al hotel, después al aeropuerto, y uno se va. Y es una falta de respeto al país donde uno va. Entonces yo quiero que usted va a estar conmigo todos estos días recorriendo un poco Montevideo, las afueras de Montevideo. Usted me va a explicar monumentos, cosas, y yo mientras tanto voy a repasar mi conferencia para ir practicando un poco el gasellano, me tengo que hacer en gasellano yo. Entonces, alguna cosa que usted ve que está mal, usted me dice a mí, esto está malo, no dice así. Entraron a andar juntos, Grundelheim atrás y el Oscar, manejando, lo empezó a llevar por los barrios, le habló de las murgas, del candombe, los llevó al monumento del entrevero y le iba explicando y por ahí dice, no, ahí cuando usted dice yo tiene, no tiene que decir yo tiene, tiene que decir yo tengo, ah, muchas gracias, y anotaba. Ahí donde dice, va a venir, yo voy a ir, ah, muchas gracias. Y le iba mostrando Montevideo y se hicieron amigos, cenaban juntos, almorzaban juntos y Grundelheim le dice, es que Oscar, o sea, ¿qué parece si cuando Dios, cuando Grundelheim sale ahí al escenario para hacer conferencia con todos estos físicos, Grundelheim habla perfectamente el castellano? Pues, sería una sorpresa para todos y sería muy lindo. Bueno, entonces vamos a hacer que Grundelheim hace conferencia en perfecto castellano. discúlpeme, dice, no lo quiero subestimar, pero son dos días que faltan, para aprender de aquí a dos días. No, yo tengo una idea que va a ser una travesura linda, va a ser, va a ver, usted va a ser de Grundelheim. No, no, usted, usted me está corrigiendo todo, usted sabe más que yo ya, y ya está escuchando la conferencia, nos encerramos hoy, mañana, yo le digo cómo es conferencia y usted habla perfecto castellano, yo vengo vestido de chofer y usted viene de científico y, ah, es una linda tabasura, nadie se va a enterar, porque yo no soy artista, yo no soy conocido por el rostro, porque yo soy físico, nadie sabe quién soy yo, ah, Grundelheim, Grundelheim, pero nadie sabe cómo es ese Grundelheim, puede ser cualquier rostro, el apellido es importante en la física nuclear, y lo convenció, y el día de la conferencia, todo el periodismo ahí, el autazo este, Grundelheim de chofer, y le dijo, yo me voy a quedar por acá atrás para ver conferencias y ver la creación, usted tiene que entrar por el medio, sube al escenario, hay una mesa, hay jao con agua, copa de cristal, ahí todo, y tienen los gráficos, todo lo que yo le expliqué, usted explica, en perfeto castellano, llegan ahí los aplausos, y él le abre la puerta, y el Oscar se mandó para adentro, aplausos, los miraba desde arriba, y el otro, el chofer, le decía, el físico estaba allá atrás, empieza a dar la conferencia, pero una brillanteza, además todo sorprendido con el perfecto castellano que hablaba, así que termina en una ovación, por primera vez en la historia de una conferencia de físicos nucleares, que sus pares se ponían de pie para aplaudir al conferencista, y este ya se enloqueció, se olvidó que era un físico nuclear, y ya, ya le mandaba de acá, y Grundelheim, y era encantado, pero tenía miedo que se safe, porque ya le entró a tipo fútbol, y se enloqueció la gente y más todavía, y entonces dice, bueno, muchas gracias por los aplausos, me gustaría, si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta que me quieras hacer. Grundelheim entró a transpirar, se entró a mojar y pensaba, ¿para qué dice esto, abanazón, con begundas que nadie sabe, aunque cosa, que he descubierto esto, vamos a ir por esto los dos. Y vos sabés que del núcleo uno se para, saca un papelito así del saco como este, le dice, profesor Grundelheim, en nombre de mis pares, en primer término le quiero agradecer ese gesto de amor, ese gesto de afecto sincero, de haberse preocupado de aprender tan correctamente el español para que lo entendiéramos mejor. Por eso le vamos a brindar otro aplauso. Y sí, tiene razón usted, tenemos algunas dudas, si usted no nos hubiera dado pie para que le hiciéramos las preguntas, creo que no hubiera sido prudente, pero ya que usted nos autoriza, nosotros anotamos unas cositas acá con mis compañeros que queremos que por lo menos nos ayude a dilucidar. Y le dice, si al producirse la unión por flujo alternado del GH3 con el KJS con presión controlada del campo IT2, ¿cuáles son los riesgos de formación de moléculas obstruyentes que malogren la conquista de los 50.000 megagrados en serpentinas frías? grunde el GEN atrás, bañado en sudor y este que no era ningún improvisado, le dice, vea, me alegro que me haya preguntado y esa pregunta es tan sencilla que voy a pedir que la conteste mi chofer que está allá atrás. Les quiero agradecer a ustedes la presencia porque esto simplemente es amor a nuestras cosas. Acá no se ofrece nada a cambio, nada más que la buena música, la buena interpretación y el sentimiento de los que se expresan. Y esto pasa mucho, a veces no hay tiempo para hablar de estas cosas que se entrelazan en los pueblos, ¿no? Yo soy de una localidad del Chaco donde hay un crisol de raza. El Chaco es una mezcla de muchísimas comunidades, venía de distintas partes del mundo. Y en el caso de lo religioso también, hay muchas comunidades cristianas que no son todas católicas. Hay adventistas, pentecostales, luteranos, hay judíos, hay algún que otro musulmán y se convive. Y en este mundo lleno de intolerancia, usted ve los noticieros y se asombra que a esta altura de la vida la gente no se entienda por problemas religiosos, por intolerancia, es doloroso. Y qué disfrutable es la vida en los pueblos. En mi pueblo había una pareja de truco, que uno era muy católico, pero además de la acción católica, y el otro judío. Compañero inseparable para el truco. y el católico se muere. Y don Samuel quedó de capa caída porque se le murió la amiga de toda la vida. Y andaba de capa, no quería jugar el truco. No, dice, a mí parece como que ya no me interesa eso. Y se me murió mi compañera. Después fue agarrando boleo porque así es la vida también. Y al año, cuando se cumplía un año de la muerte de su amigo, don González, le avisaron, don Samuel, usted sabe que hoy va a haber una misa de recordación a pedir por el alma de su amigo. Yo sé que usted no es católico, pero si quiere... Yo voy a ir, yo no estoy católico pero voy a ir. Yo no sé rezar como eres católico pero voy a ir. Yo sé que mi amigo él va a saber que yo estoy ahí. Yo quiero que él sepa que yo estoy ahí. Y fue, estaba todo el pueblo y fue don Samuel. Y él no tenía las prácticas nuestras, los que somos católicos, vamos, entramos, nos afirmamos en la pila bautismal, le pegamos un manotazo así nomás. Nombre el Padre, el Hijo, Jesús. Pero ya es práctica lo que somos de la religión. Entonces, sopapo al gozo, como para mojar la punta, así. Nombre el Padre, el Hijo, Jesús. Y don Samuel era consciente de que todo el mundo lo iba a estar mirando y no quería desentonar. Estoy judío pero algo tenga que hacer, aunque sea esto. Y entonces le mandó el manotazo y dice, nombre del Padre, el Hijo. Nombre del Padre, el Hijo. Y le pega otro manotazo otra vez y se le arrima a uno de los amigos que también era. Che, dice, Ricardo, ¿cómo era el nombre del tercer socio? Yo a esta altura del programa suelo contar un cuento. ¿Sabes cuál? Don Luis, este que es del perro Cajadín, cuando viene el... No, yo ya tengo elegido el cuento. Si me tasa una gracia a mí porque el tipo no lo había visto al tren. Sí, pero ya sé, pero yo lo tengo elegido al cuento. A mí, el que me debe es mostrarle el decreto. No, bueno, pero ese es otro cuento. Pero déjenme que ahora yo voy a arrancar con cuentos que ya tengo elegido porque si no me pierdo como los trapecistas. ¿Viste? Le hablan al tiro y... El día que llovieron los moñuelas. No, pero... Bueno, arranco, arranco. Uno que me cause muchas gracias. Bueno, escúcheme ahí después me dice si le gusta o no. Esto es una costumbre, doña Joita. Yo me voy a San Juan mañana. Está bien, está bien. No, bueno, yo, este, después hablamos de eso. Déjenme contar el cuento. ¿Puedo? Bueno, un licenciado. Bueno, esto es una cosa que pasa en los pueblos, pero pasa en los barrios, también. Por ejemplo, los grupos de amigos que se van haciendo alrededor de, de la mesa del bar. hay confiterías, también, boliches, pero no boliches bailables, boliches de aquellos, con mostradores peticones, piso de ladrillo, fiambreras en una punta, y pila, este, y mueblecito para pilar los vasos del otro a partir de que los enjuaga y le van poniendo boca abajo y va cayendo el agua por una chapa de zinc que desemboca en un fontoncito. Y se van haciendo los amigos y se hace la barra que arranca ya en la escuela y entonces empieza a ir a los partidos de básquet, a los partidos de fútbol, cacerías juntos, hacemos el picnic, en todas partes igual. Y nosotros teníamos nuestra barra y como todas las barras había para todos los gustos. El que era romántico, el que no le importaba el romanticismo, el que le gustaba más el deporte que comer, el que le gustaba cazar, tenemos chicas que cazar, que no me está sentado acá, vamos a cazar. Y había uno del grupo, éramos de ir a los bailes, eran los bailes cuando se invitaba a la dama en la mesa, las mesas estaban alrededor, estaba toda la familia y había que saludar a los viejos primero y pedir permiso. Así que te atravesabas toda la pista y por ahí rebotabas como un loco y te volvías solito porque por ahí la chica decía no bailo. O los padres decían no, por ahora no, más tarde, y era porque no le había gustado el candidato. En la barra nuestra había uno, vamos a ponerle, que se llamaba Mario, le gustaba el trago y los amigos siempre estuvimos a punto de decirle y nunca nos animamos, pues esas cosas de la amistad, no, ¿qué te vas a meter? No, lo que pasa es que es de mala bebida, hermano, se chupa y se pierde y arma camorra enseguida y un día va a terminar mal, el hermano metió un puntazo y no, pero ¿qué te vas a meter? Y cada día era más grave la cosa y siempre los amigos hablábamos, che, le tendríamos que decir al Mario, no, ¿qué te vas a meter? Ya la vez pasada no sé quién le quiso decir, lo quiso pelear y estaría mamado y bueno, pero, no sé, agarrémoslo fresco. Y un día vamos, ya hombres, nosotros ya, esa barra seguía, este, vamos al bar, se hace la mesa, dice que juntan tres de las chicas para que esté la barra y el mozo dice que van a tomar y cada uno pedía lo suyo, dice a mí traigo una botella de tres cuartos de cerveza, a mí también de cerveza, no, dice yo prefiero un vermosito y este, y cuando le toca el turno a Mario, que era el que empinaba lindo el codo, dice, a mí traigo una naranja, vos sabés que se dieron vuelta hasta de las otras mesas, no podía ser que el Mario pidiera y lo miramos tú, ¿eh? una naranja, cree que no va a tomar una cervecita, un bermud, una cañita, no, naranja va a tomar, naranja, ¿y por qué? porque no tomo más, y ahí ya se dieron vuelta de las mesas de más lejos, ¿cómo? no tomo más, entonces ahí ya nos animamos, bueno, mira, menos mal que vos tomaste la decisión, porque vos sabés como te queremos y siempre te íbamos a hablar del tema este de la bebida y nunca nos animamos para no meternos en tu vida y para que vos nos salieras un día con un domingo siete y que se tienen que meter, así que, la verdad, estamos todos muy contentos, ¿y qué, fuiste a lo del doctor Bationi y te dio el jarabe ese para que te dé asco la bebida? no, ah, ya sé, te fuiste a la resistencia, ahí al, el, el curandero ese que, que te cura de palabra y te hace tomar unos yuyos, no, ¿en un tratamiento hiciste? no, ¿pero no tomas más? no, no tomo más, entonces te curaste, sí, pero hubo algún tratamiento, no, ese fue un, un susto, ¿el bobo? no, no, julepe, un susto, un julepe, ya sé, un susto, un julepe, ¿pero por qué? porque, una taquicardia, te ahogaste, te caíste, no, lo que me curó fue un susto muy grande, un día llego muy mamado a casa, y vi dos suegras, santo remédio, y nos espera, volvemos enseguida, el recital de Ramón Agalarca, porque se hace la fiesta del surubí, en Reconquista y Avellaneda, pero ellos no, como el número es sorpresa, no se podía anunciar, y yo quería avisar que iba a ir, y no pude, tenía que llegar, y se sabía cuando yo subía al escenario, quién era el artista que iba a ir, el año pasado batieron el récord de lanchas, 402 lanchas, un récord mundial, y este año lo superaron ellos mismos, 465 lanchas, con tres tripulantes, o sea que, es realmente importante lo que se hace ahí, en Reconquista para el turismo, vinieron gente de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, y de todas las provincias, terminé yo de actuar, y me dice el de la comisión, pero como, es que acá tenía 3 mil y pico de pescadores, como no contó un cuento de pescador, usted sabe que me olvidé, así que yo ahora le voy a pagar la deuda, este era cuando, el único animal capaz de crecer después muerto, es el pescado, gracias a los pescadores, tiene un tamaño cuando lo sacan, y cuando cuenta el pescador ya, entran a volasear, y estaban hablando, había en un boliche de estos de campo, unos cuantos, y se vio como con el asunto del salado, o la provincia de Buenos Aires, dice que están pescando desde la cocina, se les ha inundado los campos, así los pejerreches, y pescan con ril, ¿con qué? con ril, ¿qué es eso? uno de unas cañas con carretel, y saltó un correntino, y dice eso no es pescar, es el que se pone a la orilla de pescar, pescador es el que le sale a pelear río, yo no soy pescador así, te voy a decir profesional, pero soy de pescar, y me rebusco con ese yo, y pero yo me voy, y me voy a pelear con el río, que el río sepa que hay un nombre ahí en el medio del río, me voy con mi canoa, me llevo mi radio transeúnte, y el hijo del bolichero que tenía secundario, le dice, don Almeida, transitores, bueno ese, vos ya sabés cuál es ese que no se enchufa, y sabés para qué me voy en el medio del río, porque yo conozco todos los horarios de programas con chamamés, y pongo en la punta de la canoa ahí, cruzo los remos, entro a encarnar, tiro mi línea, y pongo los chamamés, chavíes, y es como que me voy, estoy en mi mundo, porque a veces la radio es una cosa, esa música de gringo me tiende, entonces yo me voy ahí, y ahí estoy en mi país, y en el medio del río que es mi elemento, y escucho los chamamés, y soy solo ahí, y ahí soy bien correntino, y bien argentino en el medio del río, y vos sabés que la vez pasada, ché, estaba escuchando, y en la radio, un chamamés, que yo ya bailado de mozo, con mi guayna, con ese le conquisté a mi guayna, y vos sabés que me olvidé, que estaba en el medio del río, cerré los ojos, y me fui por el chamamés, amigo, y me fui, y me acordé hasta del perfume, que tenía mi guayna, y el vestido que tenía, y el peinado todo, y me fui, me fui, y tanto me fui, que no me di cuenta, que se estaba levantando tormenta, y vos sabés, se me remolineó la tormenta, y entró a sacudirse, y ya era tarde, y se entró a sacudir, y a remolinear, y se me cae, la radio, ché, en un barquinazo, se me cae en el agua, y yo, más ale, que se hunda mi canoa, pero no se me pierda mi radio, y ahí no, ya me saqué mi alpargata, y me tiré zambullida, a seguir la radio, y le dice, ¿uno en el Paraná, seguir la radio de zambullida? Sí, dice, la iba siguiendo por el chamamello, y le dice uno, sí, y la pude encontrar, vos sabés que terminó el chamamello, y se me perdió la radio, y se me perdió la radio,